Mmm, que rico, oye de verdad que rico jugar con esta silla, a ver, si, si, me gusta, bien, ahora si, llego mi momento, mi gran momento, yo seré la protagonista en esta oportunidad, y aquí el Eric nunca me deja participar, veo un futuro brillante, si, fama, todos me van a conocer, fortuna, si, poderosa, grande, grande, Catalina, grande. Esa soy yo, bien, me voy, ah, ah, viene el Eric, ay, me va a pillar, mejor me voy, adiós. Hola, bienvenido nuevamente a un nuevo capítulo de Inversiones de Historias, el día de hoy, quiero partir agradeciendo nuevamente a la editorial Random House Mondadori, por darme este libro como novedad del mes de agosto, así que muchas gracias a ellos por su gesto. Como dice el título aquí abajo, vamos a hablar del libro American God, The New Gamer, pero vamos con los datos básicos primero. Este libro tiene tapa blanda con solapa, tiene 558 páginas con los agregados de esta edición especial, y 542 páginas que es la historia en sí. El resto de las páginas son elementos agregados, ya que se conmemoran los 10 años de la primera publicación de este libro. ¿De qué trata la historia? La historia nos cuenta la vida actual de los dioses que alguna vez existieron, en muchos pueblos antiguos y egipcios y cosas así. Se acostumbra a pensar que cuando un pueblo muere, se supone que los dioses que corresponden a ellos también mueren, pero este libro nos muestra lo contrario, ya que esos dioses se mantienen vivos, pero viviendo vidas prácticamente humanas. Se han vuelto prostitutas, se han vuelto mendigos o estafadores, porque ya no tienen gente que los adora, entonces con el tiempo se han ido desgastando e incluso humanizando. Ya que aquellos pueblos o aquellas gente que supuestamente los veneraba ya no están. Entonces en base a ese punto nos presentan al protagonista, Sombra, un hombre que recién sale de la cárcel y se enfrenta a un mundo totalmente distinto como él lo recordaba. A menos porque su mujer está muerta, por el motivo que sale de la cárcel unos días antes, ya que tuvo un accidente de tránsito. Entonces eso ya primero hace que el protagonista parta choqueado a esta historia, porque ya es que tiene que lograr a su pueblo y enfrentar el velorio de lo que es la mujer que siempre amó él. Por desgracia murió de una manera muy particular, por decirlo de alguna forma. Que le invito a leer el libro para entender eso. En el trayecto se encuentra con un hombre al que le denominan el libro como el señor Mércules o el señor Wednesday. Quiere hacer su trabajo, le pide que sea su guardaespalda para ayudarlo en algún asunto legal y cosas por el estilo, ya que es un hombre que está metido en asuntos más o menos oscuros. Entonces necesita que alguien lo proteja y sea su guardaespalda. Y como Sombra es un ex convicto, entonces la idea sale muy lógica. Pero Sombra dice que no, hasta que al final después de tantos intentos logra aceptar la petición. En base a eso ya van recorriendo todos los puntos de Estados Unidos. El libro se posiciona en este país. Casi todos los estados viajan y se encuentran con distintos personajes. Obviamente estos personajes tienen las características de los dioses que les nombré al principio. Entonces se mezcla bastante y la verdad es que la historia en sí trae varios giros inesperados que te hacen pensar un poco y reflexionar sobre qué está pasando y qué ocurre cuando la vida no se muestra como debería ser. El libro en fin me gustó muchísimo, pero quiero dar unos cuantos detalles. Este libro está dividido en tres partes de la historia y el resto son los agradecimientos y entrevistas y cosas por el estilo. La primera y la segunda parte me parecieron bastante franos, ya que nos muestran al personaje robando bancos, asuntos como súper no relacionados al título. Entonces hasta la segunda parte del libro uno se pregunta por qué se llama American God o dios en americano en español si no tiene nada que ir con los dioses. Pero cuando llega a la tercera parte tú te das cuenta de que ahí está la revelación de por qué se llama American God. Creo que los dioses no es un spoiler gigante, sino que lo que viene adentro del libro sí. Y les aconsejo un consejo como lector, cuando tengan un libro y no les guste, terminenlo, porque siempre nos va a dar algún giro. Si quieren decir que el libro es aburrido, leanlo y después puedan decirlo. Nunca lo dejen a la mitad, porque si yo hubiera dejado este libro a la mitad, hubiera dicho, ah, no me gustó. Pero con el hecho de terminarlo me di cuenta de que todo lo bueno, todo lo que yo estaba esperando, todo lo que ansiaba, está en la tercera parte, en la tercera parte la más nutrida de la historia. Ya que te engancha de una manera que no te suelta nunca. Así que espero que leas este libro. Viene de la mano de la editorial Random House, pero de la editorial Rock Editorial. Y la verdad es que está bien bueno. La parte de atrás salen algunas críticas de algunos autores conocidos, como por ejemplo Fidel Furman, que es el autor de La Vírcula Dorada. Así que tiene muy buenas recetas. Así que se los recomiendo. Es un libro espectacular y nos vemos la próxima semana. No olviden comentar, darle like y todas las cosas correspondientes a ti. Así que muchas gracias por su tiempo y salud por su casa. Chao. Chao.